Instalar un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en Mac es muy, muy sencillo, pero hay algunos detalles que hay que conocer y que te voy a explicar. A continuación vamos a ver paso a paso cómo puedes hacer para instalarlo. Para ello, parto de la base de que tienes un backup, una copia de seguridad de ese certificado digital que hiciste cuando lo descargaste de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Si no lo tienes, o si no tienes ni siquiera el certificado, mira en el canal porque tengo vídeos que te explican cómo solicitar el certificado, cómo renovarlo o cómo hacer un backup una vez que está instalado si has perdido el backup original. Bueno, pues yo parto de la base de que tengo este backup aquí, que es un archivo generalmente con extensión P12, como este que ves aquí, aunque también puede ser extensión .pfx, ¿vale? Y esto contiene mi certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que no tengo instalado en este Mac y quiero instalar. Para instalarlo lo que tienes que hacer es utilizar la aplicación Llaveros, ¿vale? La puedes encontrar pulsando Command y el espacio para en Spotlight buscar la aplicación Llavero, ¿vale? Y te sale esta ventana en la que te pregunta si quieres abrir las contraseñas o abrir la app de acceso a Llaveros. Tiene que ser esta segunda opción, abrir la app de acceso a Llaveros, ¿vale? Le das y aquí te abre la aplicación de Llaveros donde están tus claves, inicios de sesión y muchas otras cosas. En concreto, te la abre normalmente aquí en Sistema, que es un llavero que contiene un montón de información crítica de seguridad del sistema, generalmente certificados, claves de la Wi-Fi, etc. Vale, dentro de aquí, fíjate que tienes varias pestañas y hay una que es Mis Certificados, donde aparecen los certificados que tienes, que estará probablemente en blanca, o Certificados en general, donde hay certificados del sistema que no son exactamente los tuyos, ¿vale? Bueno, la primera opción para instalar el certificado es, simple y llanamente, pulsar en el certificado o aquí en el Finder y arrastrarlo al llavero del sistema. También tienes la opción, voy a cancelar un momento, de crear un llavero propio solo para los certificados, por ejemplo, llamándole FNMT si vas a tener más de uno y quieres tenerlos un poco más controlados. Normalmente, como vas a tener uno o dos, pues llega a contenerlo aquí en Sistema y los puedes localizar con facilidad viniendo de aquí a Certificados o a Mis Certificados, ¿vale? Entonces, vamos a instalarlo en Sistema, que es donde lo vas a tener normalmente, simplemente arrastrándolo encima. Al arrastrarlo, te va a pedir primero la contraseña del sistema para acceder a este llavero, con lo cual, pues tienes que escribir tu clave de acceso al equipo. Y ahora te pide otra contraseña, que es la contraseña que le has puesto a la copia de seguridad del certificado cuando lo creaste. Aquella contraseña que te pedía el configurador de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre cuando descargaste el certificado e hiciste el backup. Si no te acuerdas, lo siento, pero no vas a poder entrar e instalarlo, así que procura recordarla o busca si la tienes apuntada por ahí, ¿vale? Si ves el vídeo en el que te explico cómo obtener el certificado o renovarlo, te explico algunos consejos de cómo generar esa contraseña y dónde guardar el certificado para no perderla. Bueno, en este caso, yo le voy a poner la mía. Me vuelve a pedir otra vez la clave del sistema. Y ahí está. Una vez que terminas de introducir las claves, ya te aparece el certificado aquí. Además, te añade un par de certificados más, que son los certificados raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que son algo que necesita el sistema para poder confiar en este certificado y que todo funcione como era de esperar. Lo que pasa es que aquí pueden ocurrir varias cosas cuando arrastras el certificado e intentas instalarlo y que pueden hacer que no funcione. Por ejemplo, si arrastras el certificado y te dice que no es un certificado válido o cuando metes la contraseña, a pesar de que estás completamente seguro de que la estás metiendo bien, insiste en que no es una contraseña válida, es probable que la copia de seguridad que tengas no sea la original de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y que la hayas hecho, por ejemplo, desde Windows y a la hora de generar esa copia de seguridad que hayas utilizado el algoritmo AES. Vale, el algoritmo AES es avanzado, protege mejor las claves, pero no está soportado en otros sistemas operativos como, por ejemplo, Mac o Linux. Por lo tanto, tendrías que hacer otra copia de seguridad asegurándote de que usas el algoritmo SHA1, que es el que usa la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por defecto porque está universalmente soportado, aunque tenga peor seguridad. Vale, eso es algo que tienes que tener en cuenta si no te funciona. Por otro lado, es posible que pongas aquí el certificado y en vez de tener este iconito con el check verde, tenga un aspa porque dice que no confía en él. Vale, no será lo normal, pero a veces puede ocurrir. Y si tienes instalados los certificados RAID también y aún así sigue sin estar verde, lo que tendrás que hacer es pulsar con el botón derecho, venir aquí a obtener información y en obtener información despliegas aquí la pestaña confiar y aunque aquí por defecto va a tener usar ajustes por omisión como tengo yo ahora, tendrás que desplegar y escoger confiar siempre, de manera que confíe en ese certificado de manera forzada. No es lo ideal, pero es una forma de que te funcione. Entonces, en este caso, como ha sido correcta la instalación y normalmente lo va a ser, pues no hace falta porque el certificado, como ves, tiene el check verde. Vale, bien, ahora que ya está aquí, ya lo tienes instalado y vamos a comprobar si funciona o no funciona y además vas a ver que tiene una particularidad a la hora de funcionar que puede ser un poco molesta y vamos a ver cómo superar esa particularidad. Entonces, para comprobar que funciona, lo único que tienes que hacer es venir aquí y abrir tu navegador favorito. Yo voy a venir aquí y voy a abrir Chrome, por ejemplo, y me voy a ir a la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, es decir, a la sede electrónica de la Real Casa de la Moneda, que es esta dirección que tienes aquí. ¿Vale? Bien, aquí es donde obtienes los certificados, los renuevas y demás. Si te vienes a la sección de Certificado Electrónico Ciudadano, ojo que esta web de vez en cuando cambia y puede estar en otro sitio, pero bueno, en el momento en que tú lo veas y tiene un aspecto un poco distinto, será muy fácil de buscar también. Ahora está en Certificado Electrónico Ciudadano y fíjate que hay aquí una opción que es Verificar Estado. Si te vienes a Verificar Estado y le das aquí a Solicitar Verificación, lo que va a hacer es pedirte el certificado y validar los datos que tiene para ver que es correcto. ¿Vale? Entonces vamos a venir aquí, le damos a Solicitar Verificación y al entrar fíjate que me saca una ventana emergente en la que salen todos los certificados que tengo instalados, en este caso solo este que acabo de instalar ahora. Puedo ver los datos del certificado, que ya sería una buena validación, el hecho de que abra la ventana también quiere decir que funciona, pero vamos a darle a aceptar para entrar en la página. Al darle a aceptar te va a pedir tu nombre de usuario y tu contraseña del sistema, es decir, con la que entras al sistema operativo, a Mac, para poder usar ese certificado. Y esto a veces puede ser un rollo, sobre todo si lo utilizas muy, muy a menudo. ¿Vale? Entonces ahora en un momento te voy a explicar cómo puedes evitar esto. Le vas a meter tu nombre de usuario, tu contraseña, la misma que usas para entrar al sistema, le das a Permitir o a Enter y aquí te aparece la verificación, donde te dice que todo ha ido correcto y te saca los datos que hay en el certificado. Nombre, apellido, NIF, dirección de correo electrónico y aquí abajo algunos datos más técnicos sobre el certificado, cuando caduca y demás. Con lo cual, con esto, estás comprobando que en efecto el certificado funciona. Bien, lo que voy a hacer ahora es, voy a copiarme esta dirección, voy a cerrar el navegador y vamos a ver cómo podemos evitar eso que decía de que te pida la clave de cada vez. Lo cual, ojo, es bueno que te la pida porque así sabes cuándo se va a usar el certificado y que no hay un uso en que no sea autorizado del mismo. Pero, a veces, si lo usas muy a menudo, es un poco peñazo, un poco rollo, tener que estar metiendo la clave todo el rato porque además hay que meter el nombre de usuario, no solo la clave. Entonces, esto es porque, por defecto, el sistema protege el acceso a la clave privada de este certificado. Los certificados funcionan porque tienen dos claves dentro. Una que es la pública, que todo el mundo conoce, y otra que es privada, que solo sabes tú, y es la que se protege el acceso. Tú puedes firmar algo, encriptar algo con la privada y se puede descifrar con la pública. Y eso es una forma de determinar que tú tienes acceso a esa clave privada y, por lo tanto, el certificado es tuyo y que dices quién quieres ser. Esto es un tema un poco técnico, te lo explico así por encima para que veas de qué va. Pero, bueno, básicamente lo que te está protegiendo es el acceso a la clave privada, a esa clave privada que te digo. Entonces, si nos vamos a este apartado de claves, vemos que también hay una clave, que es la clave privada, que está aquí guardada con el mismo nombre. Si no te aparece, cierra el llavero y vuelve a entrar y, al venir aquí a clave, se te volverá a aparecer seguramente. Bueno, pues, podemos controlar el acceso a esta clave de la siguiente manera. Pulsas con el botón derecho, te vienes a obtener información y, dentro de obtener información, tienes esta pestaña control de acceso, para la cual tienes que entrar con tus credenciales porque está protegida. Y dentro de aquí le puedes decir si es necesario confirmar o no antes de permitir el acceso. Entonces, lo fácil es venir aquí y darle a permitir a todas las aplicaciones acceder a este ítem, con lo cual nunca te la va a pedir, ¿vale? Pero es mucho mejor en las aplicaciones donde la usas a menudo, como por ejemplo el navegador, venir aquí a este más de abajo de la lista de aplicaciones que siempre tienen permitido el acceso y buscar las que te interesen. Te vienes aquí a apps y buscas la que te interese. Pues, por ejemplo, Chrome, Google Chrome, aquí está. Le dices añadir y, a partir de este momento, en cuanto guardes los cambios, confirmando con tu contraseña, ya queda establecido que esa aplicación no va a necesitar el acceso y ahora podemos volver a probar. Ahora nos pide de nuevo que elijamos el certificado, le decimos que sí y fíjate que ha entrado a la primera ya sin pedirnos la clave porque estamos usando una de las aplicaciones autorizadas. Bueno, pues con esto ya has visto lo sencillo que es instalar el certificado digital de la Fábrica Nacional de Mora de Timbre en tu Mac y, como además, tienes algunos detalles que tener en cuenta para que la experiencia sea lo más óptima posible. Lo vas a poder utilizar para acceder a la administración, a cualquier ayuntamiento, ministerio, organismo público que necesites para firmar contratos, etcétera, etcétera. En el canal tienes vídeos que te explica cómo hacer todas estas cosas.